Mira, 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 yo vuelvo a la fiesta ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Por qué quieren seguir perdido y mañana seguir volado? Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta la manita Pégase uno y dese usted otro, vamos arriba y vamos a beber Pégase uno y dese usted otro, vamos arriba y vamos a beber Dígamele adiós y feinarte, que la fiesta es pa' amanecer Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, vamos a darle fiesta Mi mujer ya me está esperando, ya hace rato me quiero ir Mi mujer ya me está esperando, ya hace rato me quiero ir Esta gente sigue prendida, nadie quiere irse a morir Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Y fiesta, y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Ya me va a aparecer, que me importa Hay que trabajar, que me importa Yo me quiero ir, que me importa Porque estoy cansado, que me importa Mi mujer se va, que me importa Ya se acaba el rato, de nuevo compadre ¡Fiesta, y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vieja se va, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, y fiesta, y fiesta, y fiesta Vamos a darle frente a esta gente hasta la maneta ¿Quién da y piensa que sigan las piensas? Vamos a darle frente a esta gente hasta la maneta ¿Quién da y piensa que sigan las piensas? Vamos a darle frente a esta gente hasta la maneta